mi gente que pienso en esa lechosa miren esa mata lechosa lo paría que esta miren mi gente miren Dios la bendiga, Dios bendiga esa mata miren Dios bendiga esa mata, Dios bendiga esa mata miren para ahi miren pero usted sabe porque esta ahi miren mi gente porque ahi esta la gente fuerte ahi esta la gente fuerte la gente del ejército nacional de repubblica dominicana ahi esta la gente fuerte mi gente al lado de lo que es la zona costera del bajo yuna aquí estamos mi gente, míralo ahi Guaraguao hola guaraguao de ayuda guaraguao de ayuda guaraguao de ayuda valga yo guaraguao de ayuda caja la zona costera guaraguao de la zona costera El Cielo, el Criador de la Tierra, el Cielo. Gracias a la Misericordia, mi gente, dame un tour, un paseíto. Un paseíto normal, fuera de lo espiritual, para botar el golpe de tanto trabajo como Caballo Viterio. Gracias a la Misericordia, mi gente, bendiciones para usted. Miren qué belleza. Muchos se le quieren mucho. Miren qué belleza, mi gente, miren qué belleza. Disfruten ustedes. La mogosa se está bebiendo un trañito hoy. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza. 06. Mucha cuenta con el 06. Segundo número, 59. Y tercer número, mi gente, 94. Continuamos con otro número más, mi gente. 42. Y seguimos con el 61. Al igual, mi gente, que el 99. Recuerden que estas jugadas, mi gente, son para usted combinar tripleta, palés, y jugar puntos en esa lotería que le estamos indicando. 44. Ahí. Y redesign. 2. 2. 3.